Señor de mi Ay, se sugerió la guantes y la foco en camiso Ay, se sugerió la guantes y la foco en camiso Así es amigos, bueno, vámonos con un tema sabroso de cumbia costeña Costeñita, esto es Llorele Comae Aquí va Como dice Ritmo Aquí está para mi compadre Rafael Martínez Como dice Echa el ritmo Llorelo, llorelo, compadre Llorelo, llorelo, compadre Y tu marido se va a bailar millo y tambora con las negras de tu encuentro A bailar millo y tambora con las negras de tu encuentro Comadre que tu marido se va a bailar Llorele Comae, vámonos, cumbia costeña, desde Colombia Guépale Guépale Ahí está para Jaco Meats, allá en Hidalgo Para el Cuyo DJ, en Hidalgo Como dice Esa es la potranquita mix Esa es Jaco Meats Cumbia costeña Y órale Comae, vámonos Ritmo Ahí está para el Rayo Carlos Pedrito Dávila Carlos Lara Ese es Chino Ese es Roper Mejía Como dice Es el ritmo Ahí está para Daniel Diego No respondo lo que pase con la negra de Pacuá No respondo lo que pase con la negra de Pacuá Ahí está para Emanuel Jara Hasta Argentina Esos argentinos Cumbiamberos Como dice Ahí está para Laurita Teresa Urbina Ahí está para Laurita Teresa Urbina Ahí está para Rademitz No respondo lo que pase con la negra de Pacuá No respondo lo que pase con la negra de Pacuá Uepa Hasta ahí mis amigos El tema de El tema de Llorale Comae Una cosita Para todos ustedes Regresamos Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!